Funes Mori debería cantar los dos himnos por respeto a su país, porque él está donde está gracias a Argentina. Después ha venido a México. Está todo bien que juegue de la selección mexicana, tiene que jugar un mundial, pero debe respetar y agradecido a su país, que es Argentina. Pues haga lo que haga, le van a llover críticas. En mi opinión lo que debería hacer es mejor no cantar ninguno de los dos y respetar a ambos países. Funes Mori debe cantar el himno nacional mexicano, nada más, y juró por la constitución y por la bandera que defiende los colores de México y tiene que hacerlo al 100%. ¿Tú te sentirías ofendido o crees que sería una ofensa si él decide cantar los dos himnos? Claro que sí, no tiene por qué, ya es mexicano. Yo cantaría el himno mexicano porque México me ha dado todo en el fútbol y soy seleccionado de México. Entonces el argentino que ni lo ganaría. No, no, no. Sí, soy de nacimiento argentino, pero de nacionalidad, de corazón, por el fútbol México. ¿Sentiría usted una ofensa o sentiría que está faltándole al respeto a México si él talarea o canta el himno argentino? Claro, ¿por qué? Porque México le ha dado todo y entonces si él es seleccionado sería una falta de respeto para la afición. Yo creo que Funes Mori debe de cantar el himno mexicano, como dijeron ahorita, está jugando con México, México le ha dado todo, le dio la oportunidad de ir a un mundial que probablemente con Argentina jamás hubiera ido. Entonces por respeto a la afición mexicana tiene que cantar el himno mexicano. ¿Y te sentirías ofendido si él decide? Sí, por supuesto. Si canta el himno argentino nos sentiríamos ofendidos. La verdad no me importa. No me importa. ¿Ningún comentario, ninguna opinión a los demás? No, es su vida y tendrá que hacer lo que él quiera y bueno, es bárbaro, me parece bárbaro lo que haga. No es argentino. Yo, en primer lugar, creo que lo que debió haber hecho, a mí no me interesa si sacó la nacionalidad de otro país, yo no lo hubiera hecho, pero bueno, es su profesión, es su dinero, ganará mucho más dinero que en Argentina y eso puede ser entendible. Lo que no voy a entender nunca es que haya aceptado jugar contra Argentina. Yo hubiera dicho, contra mi país no juego. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues primero que nada, yo creo, por cuestiones de ética, cantar el himno o representar el himno mexicano, ya que está portando una camiseta bastante pesada, a pesar de ser argentino. Creo que si vas a un evento tan grande, de esta magnitud, será representar o cantar, darle su lugar a la nacionalidad en la cual te dieron la oportunidad. La verdad que creo que no debería cantar ningún himno, pero aparte de eso, creo que no debería haber jugado nunca para México habiendo nacido en Argentina. Una opinión personal, nada más. ¿En contra de los naturalizados en nuestras elecciones? Sí, sí, porque me parece que uno nació en un lugar y por más que tenga nacionalidad de donde sea, es de ese lugar.